Cuando la tarde languita se renacen las sombras En la que tus dos cafetales vuelven a sentir Que su triste canción de amor de la vieja molienda Que el letardo de la noche parece decir Cuando la tarde languita se renacen las sombras En la que tus dos cafetales vuelven a sentir Que su triste canción de amor de la vieja molienda Que el letardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche molendo café Cuando la tarde languita se renacen las sombras En la que tus dos cafetales vuelven a sentir Que su triste canción de amor de la vieja molienda Que el letardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche molendo café Lleva el santo Manuel en su amargura Lleva el santo Manuel en su amargura